Hoy queremos dedicar este momento especial a ustedes, nuestros queridos padres. Queremos expresar con todo nuestro corazón cuánto los apreciamos y agradecemos por todo lo que hacen por nosotros. En cada risa, en cada lágrima, en cada logro, su amor y su apoyo han sido nuestro pilar. Este video es un humilde homenaje a su incondicionable dedicación y amor. Gracias, papá y mamá, por siempre estar a nuestro lado, por abrazarnos cuando estamos tristes y por celebrar con nosotros cuando estamos felices. Su amor nos da fuerza y nos hace sentir seguros, desde las pequeñas palabras de aliento hasta los grandes gestos de amor. Cada acto de bondad ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Gracias por ayudarnos con la tarea, por leer cuentos antes de dormir y por escuchar nuestras historias y sueños. Sus palabras de aliento nos inspiran a seguir adelante y ser mejores cada día. Sus consejos nos guían y su paciencia nos enseña a nunca rendirnos. Gracias por levantarse temprano cada mañana para llevarnos a la escuela, por preparar nuestras comidas favoritas y por enseñarnos con su ejemplo. Nos han mostrado que el verdadero amor se ve en las acciones diarias y los pequeños detalles que hacen la vida más hermosa. Queridos papás, queremos que sepan cuánto los amamos y apreciamos. Ustedes son nuestros héroes, nuestros guías y nuestras mayores bendiciones. Cada uno de nosotros tiene un agradecimiento especial para ustedes. Gracias por ser nuestros mejores amigos, por enseñarnos a jugar y por estar siempre a nuestro lado. Gracias por ver el video.